Demasiadas veces les hemos pedido a las madres y a los padres que sean superheroínas y superhéroes, que lleguen a todo sin casi ninguna política de apoyo a las familias por parte del Estado. Esto tenía que cambiar. Por eso hoy me alegra muchísimo poder contaros que el Consejo de Ministros ha dado luz verde de manera definitiva a la nueva ley de familias. En unas semanas estará ya en el Congreso. Esta ley tiene tres pilares fundamentales. El primero la conciliación. España tiene una emergencia de conciliación. Son muchas las madres y los padres que trabajan y cuidan y cuidan y trabajan sintiendo que no llegan a todo y con una gran culpa. Con la nueva ley España contará con tres nuevos permisos a disposición de cualquier trabajador o trabajadora. El segundo pilar de la ley es el reconocimiento. Se reconocen las distintas formas de ser familia que ya existían en nuestro país desde hace muchísimo tiempo pero que todavía no estaban equiparadas en derechos. A partir de ahora por ejemplo las parejas de hecho tendrán 15 días de permiso cuando realicen el registro, exactamente igual que los matrimonios. Y por último la ley de familias supone un refuerzo estructural a la crianza, algo que hacía muchísima falta en España. Sabemos que en nuestro país las mujeres no tienen más hijos no porque no quieran sino porque no se lo pueden permitir. Criar un niño supone un gran esfuerzo económico. Por eso con esta ley ampliamos la ayuda de 100 euros al mes por hijo o hija a cargo hasta los tres años a todas las madres que cobren una prestación por desempleo contributiva o no contributiva y también a las que trabajen a tiempo parcial que la cobrarán ahora de manera completa.